Con una guitarra y la voz cascada, él me lo cantó. Tocaba y miraba como si buscara en mí la emoción. Había puesto el alma porque una comparsa quería llevar. Ese paso doble que los mostradores se canta de compás. Si es de Chiricola o si es de comparsa, usted me dirá. Silencio, 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 que esto es Chiricari. Si no se te levanta el abelio, esto es lo que hay. Hoy quiero vestir a mis legras con notas de antaño. Quiero cantar como cuando era un niño. Poniéndole sentimiento y cariño, que esto se pierde en la rivalidad. Con cuatro, cuatro y seis, dos de los años. El paso doble, el tres por cuatro, por la que el mundo se ha muerto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!